11 horas 58 minutos en todo el territorio de nuestro país. Bueno, vimos que los últimos días hubo un anuncio esperado por muchas familias. A partir del 25 de julio comenzarán a llegar a la Argentina vacunas pediátricas del Moderna para bebés desde los 6 meses en adelante y fue autorizada por ANMAP. En línea tenemos al inmunólogo Jorge Geffner. Jorge, buenos días. Ana Laura y Agostina, te saludan. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Jorge. Bueno, contanos de esta linda noticia. Sí, yo creo que es una excelente noticia. Hay estudios realizados básicamente en Estados Unidos y Europa que demuestran algo que ya estaba prácticamente dicho porque hay mucha experiencia en vacunas. Pero bueno, había que comprobarlo que estas vacunas son también muy, muy seguras, además de muy efectivas para chiquitos a partir de los 6 meses. Así que es una buena noticia. Es una buena noticia en donde, en términos generales, uno diría que estamos pasando un momento que, en relación al pico que fue en enero en Argentina por Omicron, mejor, pero que nuevamente nos estamos desayunando con que en Europa, Estados Unidos y en algunos países de Asia, en función de un nuevo sublinaje de Omicron, que es de A.4 y de A.5, comienzan nuevamente a incrementarse el número de casos. Así que yo creo que es una excelente noticia poder cubrir con vacunas este grupo etario que hasta ahora no estaba autorizado. Claro. Doctor, ¿iría desde los 6 meses y hasta...? Se me cortó un poquito. ¿Me repetís la pregunta? ¿Desde los 6 meses y hasta qué edad? No, no, porque, mira, esto es para cubrir básicamente de los 6 meses hasta los 3 años, que es donde no teníamos una cobertura hasta ahora autorizada. A partir de los 3 años ya teníamos, tanto para Moderna como Pfizer y también para Sinopharm, vacunas autorizadas. Bien. Entonces, lo que hacemos es cubrir este rango etario entre 6 meses y 3 años, que hasta ahora no tenía cobertura por vacunas. Claro, los más pequeñitos. Los más pequeñitos. ¿Y cómo está Argentina con respecto a esta vacuna? ¿Somos uno de los primeros países o no en vacunar? Tenemos un lado muy bueno que es la extensión del programa de vacunación. Es decir, tenemos 82 o 83% del total de la población cubierta con dos dosis y llegamos al 90% y vos sumás a las personas que se dieron una dosis y después no volvieron a ir. En eso estamos muy bien. Donde estamos un poquito flojos, que habría que insistir, es en la tercera dosis. En la tercera dosis no llegamos al 80 y pico, sino estamos llegando al 60%. Es decir, que nos queda una franja de personas que tienen que acercarse a los vacunatorios. Hay vacunas. Y esta tercera dosis es muy, muy importante en toda la población para tener una garantía de que, bueno, si te infectás, no vas a progresar en relación a lo que es una infección severa. Y es muy importante esta tercera dosis. Y yo creo que habría que haber un poquito más de difusión al respecto porque las vacunas están, están esperando. Y hay un sector de la gente que no se está acercando. ¿Por qué nos estaría acercando a ese sector de la gente, doctor? En parte porque hay una situación de más tranquilidad, yo creo. Que nos juega en contra. Muy buena esa situación, pero nos juega un poquito en contra. Si vos ves, por ejemplo, hoy por hoy, en el último mes, mes y medio, volvemos a tener un nivel de circulación significativa. No tenemos el número exacto de nuevos casos porque estamos testeando poco. No todo el mundo tiene parientes, amigos, compañeros de trabajo que están infectados. Es decir, que tenemos un nivel de infección que es muy difícil de estimar, pero hay circulación del virus. Pero hay poca hospitalización. Muy poca hospitalización. No está creciendo la hospitalización. Pero en gran medida por lo que charlábamos recién, una gran cobertura de vacunas, a lo que tenés que sumarle inmunización natural por haber contraído la infección. Pero dicho esto, siguen falleciendo personas por COVID. Siguen falleciendo personas por COVID. Si nosotros lográramos extender esa vacunación y realmente llegar a la tercera dosis y a la cuarta dosis, una vez cumplimentados los cuatro meses después de la tercera dosis, tendríamos mejor cobertura y seguramente tendríamos, aunque hoy es poca, menor hospitalización y menor nivel de mortalidad. Bien. Doctor, se dice que para fin de año tendríamos una vacuna de Moderna que es bivariante. ¿Qué sería eso? Sí, es una vacuna que salió hace poquito publicado en los resultados. Todas las vacunas que tenemos hasta ahora, todas, más allá de las distintas plataformas, todas, están construidas sobre la base de la vieja variante de SARS-CoV-2 que es la variante de Wuhan, que es la que surgió en el 2019-2020. Esa variante no circula más porque fue desplazada. Primero por la alfa, la beta, la delta y ahora por Omicron. Lo que hace Moderna ahora es sacar una vacuna que tiene dos componentes. Uno tomado sobre la vieja variante de Wuhan y la segunda sobre Omicron. Es la primera vacuna que incorpora a la variante Omicron, a las secuencias propias de Omicron. Entonces, bivalente porque tiene dos variantes en la vacuna distintas de SARS-CoV-2. Dicho esto, habrá que esperar un poquito más porque más allá de que Wuhan no circula más y que las vacunas están todas hechas frente a la variante de Wuhan, todas las que tenemos, pero desde Sinovac, 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 toda la vieja variante, sigue funcionando muy bien. Es decir, que estas viejas, entre comillas, vacunas están protegiendo muchísimo, muchísimo en cuanto a lo que más preocupa es que es infección severa. Tenemos que dejar pasar un poquito más de tiempo para ver si realmente esta vacuna hecha bivalente por Moderna otorga una ventaja adicional, una ventajita adicional. Todavía no hay datos pacientes que lo demuestren. Bien. Doctor, ¿podríamos pensar que dentro de un tiempo sería obligatorio en el calendario la vacuna anti-COVID para los bebés, niños? Y yo creo que vamos en esa tendencia. Sí. Hay un poquito de discusión porque por fuera, digamos, los chicos a partir del año de edad, los chiquitos menores de seis meses, sí tienen algún riesgo en la infección por COVID. A partir del año tienen mucho menos riesgo y la infección, la posibilidad de progresar una infección severa, aumenta la medida de personas mayores. Los chicos jóvenes, salvo los primeros seis meses de vida, en realidad manejan bien la infección. Entonces yo creo que sí tenemos que ir a un calendario nacional obligatorio en relación a las vacunas. Al menos ahora sería dar un paso adelante que sea para las personas adultas, las mayores de 18 años. Y después discutir si lo hacemos extensivo a menores edades. Pero hoy por hoy, ni en Argentina ni en lugar del mundo, digamos, está como parte del calendario nacional obligatorio, pese a que la evidencia es contundente en cuanto a la capacidad, no tanto de prevenir una infección leve, pero sí es contundente en cuanto a la capacidad de prevenir una infección severa. Doctor, bueno, y los próximos pasos serían, el 25 de julio es el día ya que arriban las vacunas a la Argentina, ¿verdad? Sí, por lo que tengo entendido, a través de noticias periodísticas, sí. Ah, bien, bien. Bueno, y a partir de ahí, seguramente... Se empezará a convocar, como siempre, la vacunación es voluntaria, para COVID no integra el calendario nacional obligatorio, pero yo creo que fuertemente es recomendada. Perfecto. Y mientras tanto, doctor, ya como para cerrar, recomendaciones, además de vacunarnos, por Dios, que la gente se termine de vacunar, que cumpla con el calendario. Una es la que vos acabas de mencionar, completar los esquemas con terceras y cuartas dosis para COVID, primer punto. Segundo punto, en todo lo que es pediatría, chicos, la pandemia por COVID ha hecho que se retrase el cumplimiento del calendario nacional obligatorio para las otras enfermedades infecciosas, desde polio, tuberculosis, cirubiola, sarampión, etc. Muy importante consultar con el médico pediatra, a todas las mamás y papás, para completar ese calendario que puede haber quedado incompleto, en función de qué costaba en ese momento acercarse a los hospitales. Y luego, en lo que es ambientes cerrados, particularmente, yo creo que sigue siendo indicado el uso de barbijo. Más cuando notamos a nivel del mundo, nuevamente, una tendencia al alza en cuanto a las infecciones. Y ventilar los ambientes, en la medida de lo posible, ventilar los ambientes. Esas serían las cuatro recomendaciones, creo que yo, más importantes. Bien, doctor. Bien, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Bueno, ahí pasaba el inmunólogo Jorge Gaffner. Gracias.